Como parte de la serie de testimonios realizada por el Centro Fidel Castro Ruz en homenaje al sexto aniversario de la partida física del comandante en jefe, hoy nos acercamos a los recuerdos de Maida Díaz y Magali Lovato, dos mujeres que como taquígrafas trabajaron por casi 50 años junto al líder histórico de la Revolución Cubana y en esos tiempos vivieron a su lado momentos trascendentes de nuestra historia. El comandante era un hombre con una capacidad de trabajo increíble. Con un poco de descanso, muy grande, él prácticamente no comía, prácticamente no descansaba. Mira, ahí estábamos horas y horas y horas y no podíamos ni, no nos tomábamos ni un vaso de agua, ni él tampoco, ni un café, aunque fuera madrugada, no, 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 eso era seguido, porque es como si el tiempo se detuviera. Él se iba de ahí a las, qué sé yo, a las cuatro de la mañana y a las ocho de la mañana ya estaba despierto a ver cómo salió en grama lo que había dictado. Nosotros vivimos una etapa muy bonita cuando Elian, Elian fue extraordinario y la decisión de él de que sí, de que el niño volvía, hubo un momento muy, muy difícil. Y nosotros vimos esa interés siempre, esa decisión, esa firmeza, esa valentía, pa'lante, no podemos echar pa' atrás, así. O sea, ese fue el ejemplo. Cuando llegó Elian, muy emocionado. Muy, muy emocionado. Cuando él estaba dictándonos ese día la nota del regreso de Elian. Y cuando ya se ve en la televisión Elian con el padre, y ya bajando del avión, él solo se vio muy, pero muy impactado. Y dijo, qué momento. ¿Qué momento? Después de tantos años viendo las charreteras esas aquí en el hombro, ahí como quisiera tanta gente poderla ver alguna vez, imagínate para nosotros lo que es Fidel. Para mí, ya te digo, una personalidad increíble, imposible de desconocer, por los enemigos y por nosotros. No podía haber alguien que se reuniera con él, que no hubiera ahí una figura del siglo, que indiscutiblemente lo fue y lo es. Fidel está vivo, sí. Fidel está vivo. Él no se va, él se queda ahí con nosotros. Él no se va, él no se va, él no se va, él no se va.